Después, él met los grins de melón sauvaje en el truco y les hace tomber al fondo. Él no tiene más, tiene que saber. Él glisa la mano, prende la poigneta de grins y el poing refermé no puede salir. Él sufriría de dejar los grins para liberar su mano. Pero cuando él y piensa, él es tan tarde. ¿Usted cree que me financiaría en un King Kong donde él pierde la libertad por querer la sacar con ella adentro? Entonces ya estaríamos ante una película tipo La serie aterriza como pueda. No saldrá con ella adentro. ¡Suscríbete al canal!